El juego es muy igual, para ser honesto creo que hubo momentos en los que dominaron un poco más, momentos en los que dominaron un poco más, con no mucho diferencia. También, para ser honesto, creo que en las oportunidades, podríamos decir que tuvieron más, pero no más. Y el resultado, por supuesto, es mucho mejor para ellos, porque ahora están más cerca de ganar el título, un poco menos de ganas para terminar la liga. Hemos probado con la energía que tuvimos, es difícil jugar todos estos juegos durante la temporada, más que los oponentes, siempre tener esta ventaja con el horario, tener menos días para preparar estos grandes juegos. Así que puedes ver que con una energía diferente, como ya lo dije, con un horario diferente, y en las condiciones similares. No he visto Jenga jugar contra ellos, y estaría mejor en los dos juegos. Probablemente, a veces, estuvimos mejor que ellos. Así que, para mantenerlo claro hoy. Pero también, para ser estos grandes equipos, o para ser este equipo, especialmente en la próxima temporada, creo que necesitamos algo más. Si siguen hablando allí, con el... ¡Enjo, enjo, enjo, enjo! ¡Enjo, no problem! ¡Enjo! 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 No puedo sentir feliz, porque no ganamos. Y ya está. y ya sabíamos que esta era la última oportunidad de tener oportunidades para la Liga hasta el final. incluso si vamos a intentar luchar en cada uno de los jugadores. Como pueden ver, ahora están diseñando un juego contra Namungo. Tenemos que viajar, en dos días tenemos que jugar nuevamente. Ellos no deberían jugar, pero jugaron contra Jenga para prepararse para este juego hoy y para el próximo. Así que, bajo estas circunstancias, es muy difícil competir. De ahí, estos juegos son muy agradables a jugar. Me gustaría jugar todos estos juegos cada día y no ir a estos lugares en Manungo o Bukoba. Me gustaría jugar siempre con esta atmósfera y no con algunas de las atmósferas en algunas de las áreas. Pero esto es lo que los jugadores tienen. No podemos hacer nada sobre eso. Me siento que no somos, como dije, peor que ellos. Pero tengo la sensación de que necesitamos algo para poder luchar y dominar los juegos desde el principio hasta el final. Y no dominar algunas partes de estos juegos. Y dominar algunas partes. Estamos recibiendo un jugador. Quizás para ti, en tu vida personal, cuando tienes los objetivos normales, está bien. Y la próxima vez puedo decirle gratuaciones a ti. Cuando llegas a lo que sea en tu trabajo. Pero no soy así. Estoy aquí para ganar los juegos. Yo vine aquí para ganar los juegos, para ganar los títulos. Y te digo que necesitamos algo más para luchar por eso. Así que cuando estoy jugando, no puedo ser feliz. No sé la mentalidad de las personas aquí. Quizás podrías decir que Janga no es un campeón completamente porque no nos han ganado en la liga. Pero esta no es la mentalidad que tengo. Mi mentalidad es que quiero ganar hoy. Y en los dos juegos, veo que los jugadores jugando a los jugadores y celebrando. Así que creo que para ellos, dos veces, el 0-0 fue un buen resultado. Y para nosotros, ninguno de ellos fue un buen resultado. Cuando jugamos contra los grandes equipos, Janga dos veces, no podíamos ganar. Cuando jugamos contra, por ejemplo, Berkán, aquí no podíamos ganar. Aquí solo un gol. Cuando jugamos contra Orlando, aquí solo un gol. Aquí solo un gol. Cuando jugamos con grandes equipos, estamos luchando. Sabemos nuestras buenas. Sabemos lo que necesitamos trabajar para ser mejor en la próxima temporada. Y sobre estos dos jugadores, hablé con ellos. Y les dije que necesitamos 200% de los jugadores para este tipo de juego. Sin embargo, incluso si tienes talento en estos jugadores, cuando estés cerca de los jugadores con los jugadores, porque ellos también son muy fuertes. Necesitas estar 200% de los jugadores. Chama hizo el esfuerzo de jugar. Él tenía algunos problemas en el brazo. Y también, Bernard, en el principio de la semana pasaba. Él tenía que parar durante un entrenamiento. Así que desde ahí, tomamos los riesgos. Llegamos a los jugadores. Llegamos a los jugadores. Porque sabíamos que son los jugadores que pueden hacer la diferencia. Y cuando vi que ellos no están haciendo la diferencia. Y cuando vi que ellos no están haciendo la diferencia.